Aquí está nuestro queridísimo Kits, guapísimo Kits Vamos a coger esto, esto se va a poner muy bueno, no se aparten de sus asientos porque después de esto Veremos cuantos quarters final tenemos, tenemos cuatro Uy vienen más quarters final y encuentros muy buenos, se vienen unos tiros muy buenos Yo sin contraer en un mítico de Smash 4, un encuentro mítico de Smash 4 lo veremos por fin Después de no se cuanto tiempo aquí en Ultimate, eso va a estar muy bueno Aquí Kits configurando sus controles con un pequeño coaching de parte de Eren Eren es como el papá coaching aquí en LSA, muy buenos coachings puede dar Entonces veremos en lo que hace aquí nuestro querido Kits Suta, HMG, ese es Kii Es la llave de Kii, está en ti Yo apuesto, vamos a hacer aquí una predicción, yo apuesto que va a ir por este personaje de aquí Chicos, aquí el que acabo de poner, veremos Puede que no, puede que sí Sabemos que es su personaje principal, sin embargo tienen otros dos que son muy fuertes Que más que secundarios, son, es casi que también sus mains O sea, yo sé que mains en plural están mal dicho, pero los mueve muy bien Entonces vamos a ver qué es lo que decide Kits Y... y no, me equivoqué No se va con Greninja Aquí lo cambiamos rápidamente Y así también empezamos ya este primer encuentro De Winner's Quartz de LSA Pineda Contra HMG, SC, Kits Nos vamos al nuevo, al nuevo Smashville Pokémon Stadium número 2 Primera apertura De Pineda haciéndole un pequeño combo de treinta y tantos por ciento Ya cincuenta metiéndole, pero este Kits no se queda atrás Lástima que no pudo hacer la compresión correcta, no pudo hacer el stream correcto Pineda conectándole a esos boomerangs, todavía no logran hacer un... ¡Uy! ¡Qué bonita compresión! Casi, por poco, se salvó este Kits Que se llevará este primer stock Gracias a ese drag down, down... Drag down, down tilt a... Forward air Muy bueno, de parte de Pineda Todavía tienes toda la ventaja Ese OP no es suficiente todavía para llevarse el stock Y Kits está ahí batallando un poco para entrar en este momento Le está fallando y de una otra alerta se lleva el primer stock de Kits Kits en este momento tiene control del escenario Sin embargo, tiene que hacer algo para ya quitarle... Hacerle el porcentaje y quitarle el stock Los combos de Kits no están conectando en este momento Muy bien, Jav ¡Uy! El último golpe de Jav le alcanza a pegar a Pineda Pineda todavía no encuentra una apertura Y ya la encontró, tal vez no Ahí vemos OP A OP True combo de parte de Pineda Ya haciéndolo 80% Un air Los manda a 91 Y... ¡Uy! Buena compresión de parte de Pineda también ahí Vemos ahí... ¡Uy! Buena compresión Un OP Air que no llegó a... A conectar Y... Ese forward smash Se lleva el segundo stock Kits Está en problemas Tiene que hacer un arduo trabajo Si quiere quitarle esos tres stocks a Pineda Por el momento Pineda Vuelve a encontrar otra... Otra apertura No logró hacer el drag down este... Este... Kits Lamentablemente Pero ya ahí logra hacer... ¡Uy! Sí, se lo llevó Lo siguió afuera del stage Con ese neutral B Y se lleva el primer stock de Pineda Muy buen stock de parte de Kits Pero todavía tiene mucho terreno que batallar Mucho... Este terreno que labrar Vamos a ver Ahí... Cuidado Le pasa por encima El boomerang ¡Qué buen locking! ¿Qué más viene? ¿Qué más viene? ¡Uy! ¡Qué buena compresión de parte de Kits! Rápidamente le quita ese stock 1-0 to death Muy sabroso Estuvo de todo Tuvo drag down Tuvo locking Y tuvo a Eros Que le quitó el stock de una vez Pero todavía tiene un stock más Que quitarle a Pineda Pineda ya con una ventaja Muy considerable en este momento Veremos cual de los dos Logra hacer apertura De otra apertura Pero hace ahí Clanking con El nerf al parecer De este Pineda Otro nerf Pero que lo manda para el otro lado Pineda solamente está buscando ya Este kill Confirme que lo lleve Y... Vemos ahí Cuidado Por poco Que vuelve a hacer Ahí un confirm Pero... Va por él este Kits Y... De un downer Se lleva el stock Y el primer encuentro Contra Kits 1-0 a favor Pineda De nuevo Pineda se llevó El... El primer juego Pero ese combo Que se llevó Kits En el segundo stock De Pineda Fue de lo... Es de lo mejor Que he visto últimamente En Ultimate Que hermoso estuvo eso Ojalá Ojalá Veamos un poco Un poco más De eso En este encuentro Ah Para el parecer Nos vamos a un Estilo Omega De una stage Creo que fue Midgar Al parecer No hay cambio De personajes Y rápidamente Nos vamos a este Segundo encuentro Y si Como dije Estamos en Midgar Antigua casa De Pineda En Smash 4 Ya sabemos que Pineda fue El mejor cloud De Querétaro Por muchísimo tiempo Llegó a ser top nacional Gracias a ese cloud Pero bueno Dejando eso a un lado Vemos a este Kits Con aperturas No supo tal vez Alcanzarlas muy bien No se puede aprovecharlas 28% Todavía con la ventaja Y no conectó Al segundo hit De ese downer Porcentajes similares En este momento Pero ese Confirm le va a dar Bastante porcentaje A este Kits En este momento Vemos a Pineda Ahí intentando Y de nuevo Lo que ha hecho Con ese Obvia Oper Confirm Y haciéndole Bastante daño Ya de un De un forwarder Fuera de la stage Se nos puede ir Este Kits En este momento Pero bien Está aguantando Está aguantando Bastante bien El Kits Está teniendo paciencia Y Uy Cuidado Hizo clanking Ese Up Up Smash Por poco Se nos va De ese forward No suficiente Y le alcanza A dar ese Shadowsnake Bastante bien De parte De este Kits Uy ¿Qué? Ese Ese Kits Estuvo muy interesante Situación complicada Ahí en el Esgard Pero de un Optil Se nos va Se nos va Dándole la ventaja Ahorita Pineda Aunque en cualquier Momento Con ese porcentaje Tiene muchos Confirms Este Este Kits Tiene muchísimos Confirms En este momento Con el que Ya empata Aquí los stocks El porcentaje Y empieza a tener Las aperturas No, no Ni madres Tiene las aperturas En este momento Pero Pineda ya está Ya lo está leyendo Poco a poco Y un Downer Que logra conectar Lástima que Los strings No fueron suficientes Vemos ahí ya A Pineda De nuevo Con las aperturas Aprovechándolas Veremos algún Algún combo Importante En este stock Tal vez no Ya están en un porcentaje Bastante alto Ya los Los combos Locos De estos dos personajes Ya se nos fueron Un forwarder Bien acomodado Bien landeado Y los stocks Digo El porcentaje Está prácticamente Idéntico Vemos ahí Las bombas De este Pineda Intentando cazarlo Pero Ese confirm De Boomerang Le quita el stock Le quita el stock Pineda Encontrando esa apertura Bastante bien Y es Uy Era la hora de Kidd Hacer Ahora su parte Sin embargo No logró Todavía no era confirm Al parecer Le faltó Un poquito Porcentaje Para poder lograr Ese kill Confirm Entonces Estaba tallando Otra vez En este momento Ya 75% Pineda Se les fue encima Pero Ese shadow sneak Es suficiente Para quitarle el stock Y empezar a poco a poco Igualar esto Todavía ya Kidd Tenemos situación similar Al Al Juego anterior Pero ya está Abriendo poco a poco Intentando leer a Pineda Lo cacha Con ese forward smash Todavía Se puede llevar Un 0 to death Como la vez pasada No lo sabemos Hay muy buen juego De parte de este Kidd Lo está intentando leer En ese momento Y creo que ya está En procedencia Suficiente Como para hacerle Un kill con Finn No lo sabemos Vamos a ver si Kidd lo logra ¿Será que es Finn? Si es Finn Se nos fue Con ese Oper Obvia Oper ¿Eso fue true? Finn Eso fue true ¿Verdad? True Sin DI Este Pineda Se lleva el segundo Encuentro Y así avanza A singles Semi-final